Hoy, Fusili con Brocoli a modo mío. Para hoy, estos son nuestros ingredientes. Una flor de brocoli fresco, hierro. Tenemos una pasta artesanal, Fusili. Y estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar. Cuatro cucharadas de aceite de oliva. Una media latiga de anchoas. En su aceite, dos ajos picaditos. Nuestro famoso peperón chino. Pimienta, sal y nuestro medio vaso de vino. Vamos a la preparación. Bien, ya tenemos el agua a punto de hervir. Vamos a empezar con la preparación de la salsa. Síganme. Comenzamos. El aceite. Ajo picado. Esto no hay que dorarlo mucho para que no se queme el ajo. Y nos dé un sabor amargo. Nuestro peperón chino. Y ya se está medio dorando el ajo. Y es la hora de echar las anchoas. Vamos a buscar las anchoas. Agregamos las anchoas con su aceite de oliva. Acuérdense que en esta salsa aquí no le vamos a agregar sal. Acuérdense que tenemos las anchoas que ya son saladas. Entonces vamos a agregar nada más sal al agua. Ya las anchoas están en su punto. Ya se desmenuzaron. Ya están listas. Entonces para que no se queme vamos a agregarle nuestro vino blanco para espumarlo. Ya nuestra salsa está casi listo. Vamos a esperar a que el vino se esfude un poco. Y después seguimos con el procedimiento. Listo. Muy bien. Y ahora voy a irme. Vamos a agregar la pasta. Tenemos 250 gramos de pasta para dos personas. Vamos a esperar unos 4 minutos que ya echamos la pasta para echarle los brócolis. Agregamos los brócolis. Cuidado, no se vayan a quemar. Mi amigo, esto va a quedar muy bien. Está casi al punto. Vamos a agregarle un poquito de agua de cocción a la salsa para poder amalgamar bien la pasta. Bien. No importa que caiga un poquito de agua, que eso ayuda a amalgamar la pasta. Lástima que ustedes no pueden sentir los aromas que hay aquí ahorita. En este momento vamos a salpimentar un poquito y le vamos a poner un toquecito de aceite. Apagamos el fuego. Vamos a agregar un toquecito de aceite de oliva. Un poquito de pimienta. Perfecto. Vamos a tratar. Un poco de queso parmesano. Hay muchos que prefieren esto con un poquito de pan rallado sofrito, pero a mí me gusta con queso. Cada quien a su gusto. No se olvide su comentario. Pueden seguirme en mi página de YouTube o Profeta en Cuchina en Facebook. Hasta la próxima.